¡Ay, Dios mío! Amigos de Latinoamérica, bienvenidos una vez más. Aquí tenemos un nuevo episodio donde a partir de hoy empezamos a repasar las conferencias. Vamos a comenzar por la conferencia del Oeste, porque si hay un momento importante para engancharse con la NBA, es ahora cuando empiezan los playoffs. Conferencia del Oeste que comienza ahora mismo. Los Warriors irán por la revancha en las finales y Kevin Durant está ilusionado con obtener su primer anillo. Los San Antonio Spurs de Manu Ginobili y Kawhi Leonard silenciosamente cerraron otra exitosa temporada y van en busca del sexto título para la franquicia. La gran temporada de James Harden le ha permitido a los Houston Rockets estar terceros en la conferencia del Oeste durante casi toda la temporada regular. Pero hay muchos equipos que van a dar pelea en la conferencia del Oeste. Los Clippers están saludables nuevamente. Utah y Memphis son una amenaza para cualquiera. Westbrook liderará al Thunder como siempre. Y Portland peleó por llegar y ahora deberá demostrar. Señores y señores, hemos llegado al final de este capítulo que trata sobre quién será el campeón en el Oeste. Esperamos sus comentarios y nos vemos en la próxima.